Así que, si yo soy católico, tengo que estar convencido, no solo por lo que la Biblia dice, sino por lo que dice la historia de mi fe. Por eso cuando a mí me dicen, no, que los católicos los engañan, los curas. Bueno, ¿qué? Yo me voy a ordenar sacerdote para engañar gente. Bonito trabajo voy a tener. No, no les engaño. Mi trabajo es enseñarles. ¿Y por qué tantos católicos se hacen de otra religión? Por ignorantes. Porque nunca se acercaron a estudiar su fe en su parroquia, ni en la iglesia, ni nada. Por ignorantes. Cuando uno, con apertura del corazón y de la mente, se pone a estudiar la historia, uno descubre que la iglesia católica a la que yo pertenezco viene desde Pedro y llega hasta ahorita, que se llama Francisco el Papa. Y el Papa Francisco un día va a partir, pero va a venir otro, y otro, y otro. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga otra vez. Gracias. 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 Gracias.